El primero de los casos nos los envía Belkis Coromoto Pérez y el tema está relacionado con la facultad para nombrar administrador. La pregunta concreta que nos hace es si puede la Junta de Condominio nombrar un administrador sin la aprobación de la comunidad copropietaria, si lo puede nombrar y también si lo puede remover. Y siente que en este tema el artículo 18 es absolutamente contundente y señala, dice que la asamblea de propietarios es que elige al administrador. Yo quisiera en esto hacer un inciso para decir que en este caso yo quiero pensar que la ley habla de asamblea de ciudadanos no como método para hacer la elección sino como el ente encargado. En este caso sería la comunidad copropietaria, sería la encargada de hacer esa elección del administrador, bien sea a través de una asamblea presencial o virtual o a través del mecanismo de consulta por escrito previsto en la ley. Pero es justamente no le corresponde a la Junta ni la designación y tampoco la destitución, pero sí puede convocar de emergencia a la comunidad copropietaria para proponer, y siente que la ley es bien clarita, dice para proponer la destitución. Se me imagina que en una situación como esta ante cualquiera de los dos mecanismos para la toma de decisiones explicar cuáles son esas obligaciones que ha incumplido el administrador y que conllevan a su destitución y que están previstas en el artículo 20. Pero la respuesta contundente es para ver qué es eso, es solamente la comunidad copropietaria es la que puede tomar, tiene esta facultad. Ajá, Elia. Sí, Tibaire, como la ley de propiedad horizontal en algunas ocasiones habla de asamblea y también de la comunidad de propietarios, de la comunidad, de los propietarios, yo siempre entiendo que se utiliza como un sinónimo, dada la redacción en el año 1958, en donde además, Tibaire, la idea de la asamblea era lo natural, lo lógico, lo razonable, lo tradicional, y no había posibilidad de pensar en otra forma, o sea, probablemente la otra forma sería una consulta pistolar, ¿no?, que se utilizara los servicios del correo, y entonces un vecino residenciado en Madrid, yo me acuerdo, si hablamos de los años 60, pues yo como buen niño coleccionista de estampillas, te puedo decir que una carta de Europa, pues una semana, dos semanas, y eso que la gente pagaba, todavía se enviaban cartas por barco, y también tú pagabas un extra, entonces la carta, incluso el sobre iba rotulado y decía por avión, ¿no?, entonces en ese momento era difícil de pensar en otra forma de pulsar la opinión, la consulta, de que estuviese la decisión de una comunidad que no fuese la asamblea, por eso se usa en varias ocasiones como un sinónimo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pues es una decisión, así como cuando tú estás saliendo de bachillerato, Tibaire, estás en la juventud temprana, y tienes que decidir tu carrera, y tienes que, probablemente mucha gente decide quién será la pareja, el hombre, la mujer de su vida, y se casan temprano, los condominios tienen dos grandes decisiones, quién va a ser su trabajadora residencial, quién va a ser su conserje, quién va a ser su empresa administradora, y es una decisión que es tan importante, y es tan de largo plazo y mediano plazo, su impacto, que debe ser tomada por toda la comunidad, yo creo que lo que le da sentido a esto es esa construcción lógica, o sea, son de tanto impacto, la decisión de quién va a ser esa nueva vecina, que es la conserje, que además de vecina y parte de la comunidad es tu trabajadora, y ejerce un rol como de trabajadora residencial, y va a venir con su familia, o sea, que estás incorporando a alguien a la comunidad, y la otra decisión que tiene que ver con quién administra, quién lleva tus finanzas, quién te acompaña en las decisiones profesionales que vas a tomar, son dos decisiones que no se pueden dejar, son de tal magnitud que no pueden dejarse en manos solamente de la Junta de Condominio.